Hola chicos, soy Kukin. ¿Queréis saber lo que os voy a enseñar hoy? Os voy a enseñar mi hucha. Sí, mirad, esta es mi hucha. Una hucha es un recipiente que puede ser así como un bote o a veces tiene forma de cerdito y tiene una ranurita por encima y ahí se van metiendo las monedas o los billetes así bien dobladitos. ¿Sabéis para qué es? Pues para ahorrar. Ahorrar quiere decir que un día que tienes dinero en vez de gastártelo todo pues guardas una parte para otro día que no tengas. Por ejemplo, yo he metido aquí todas mis monedas pues las monedas que me han dado de propina o este billete de cinco que me dieron para mi cumpleaños o a veces me encuentro, como soy un gusano y voy así por el suelo, muchas veces me encuentro monedas veo así un poco que brilla, me acerco y hola, una moneda y como hay gente que ni se agacha porque son así pequeñitas pero yo las guardo todas aquí y mira, ya tengo hasta la mitad lleno y entonces ahora pues me puedo comprar algo ¿Sabéis lo que me quiero comprar? Os lo digo, hoy tengo muchas ganas de comprarme un monopatín para andar así y deslizarme súper rápido y hacer así volteretas y piruetas y cabriolas ¡Guay! Sí, 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 tengo muchas ganas de comprármelo, por eso he estado ahorrando he estado ahorrando aquí en mi hucha porque el dinero puede ser así monedas o puede ser billetes si es de papel es billetes y si es así redondito son monedas las hay grandes, pequeñas, doradas, marroncitas, cada una pone un número y así sabes lo que vale y los billetes también los hay de distintos colores, los hay de 5, ¿ves? este es de 5, ¿veis el 5 aquí? ese es el 5, los hay de 10, de 20, de 50, de 100, bueno y demás pero nunca me he encontrado ninguno de esos, la verdad pues ¿sabéis qué? que es muy importante que los niños pequeños no cojan el dinero porque pueden meter una moneda en la boca y atragantarse y ya sabéis que Kuki con lo de los atragantamientos estoy un poco sesionado porque me da mucho miedo no, los niños pequeños no tienen que tocar el dinero y mucho menos las monedas, ¿eh? y ni hablar de meterlas en la boca pero bueno, aquí hay niños mayores, hay niños mayores que ya le dan su propina a lo mejor los domingos y se tienen que administrar toda la semana, ¿verdad? bueno, pues chicos, sabéis que los mayores no tienen hucha o a lo mejor tienen una hucha así pequeñita para meter sus monedas así sueltas pero ellos dejan su dinero en el banco sí, en el banco, por ejemplo, la gente cuando va a trabajar le dan dinero por ir a trabajar a los mayores pero no se lo dan así en la mano, se lo guardan en el banco entonces, por ejemplo, mi tío Aurelio va a trabajar y su jefe al final de mes, en vez de darle el dinero en la mano se lo mete en un banco y dice este es el dinero de Aurelio que ha trabajado mucho ala, aquí lo dejo y se puede sacarlo y gastárselo en las cosas que quiera si quiere pagar su casa, o irse de vacaciones o pagar en el supermercado, o unas zapatillas nuevas bueno, lo que quiera él, porque es su dinero y no tiene que dar ninguna explicación bueno, entonces, ¿qué hace mi tío Aurelio? pues mi tío Aurelio, si quiere sacar su dinero, va al banco y va allí, y si quiere, va al cajero automático y mete ahí unos números secretos y le dan dinero de su montón del que dejó allí su jefe para Aurelio y también, si quiere, pues le dice entra adentro si está abierto y le pregunta al señor o a la señora que trabaja en el banco que por favor que le dé su dinero y entonces saca, pues a lo mejor 100 euros o 200, lo que él quiera porque es suyo en el banco te dan si han metido tu dinero y tienes suficiente pues te lo van dando pero si ya se te ha acabado, no te lo dan bueno, a veces también te lo dan pero claro, luego hay que devolverle eso que te han dado y un poco más eso ya son unas cosas más complicadas bueno, pero sabéis que también se puede mandar dinero a alguien que está lejos o comprar cosas por internet bueno, para eso hace falta ser mayor de 18 años y entonces te dan una tarjeta de crédito que es así como una tarjeta de plástico y tiene unos números y unas contraseñas y con eso también puedes coger el dinero de tu banco aunque esté cerrado y pasárselo a la tienda a que vosotros habéis ido alguna vez a la tienda y dicen los mayores tiene una tarjeta de crédito y si tienen tarjeta de crédito no sacan ni billetes ni monedas pasan esa tarjeta y ala, pasa el dinero del banco a la tienda ay, es una cosa maravillosa bueno, pero eso para cuando seáis mayores ahora chicos si tenéis una ilusión de compraros algo ahorrar y poco a poco vais juntando yo ahora voy a contar el dinero a ver si tengo suficiente y si tengo suficiente a ver si me dan permiso para comprarme mi monopatín y si no pues tendré que seguir ahorrando bueno, voy a contar 5, 12, 37, 42, 59 voy a contar voy a contar mmm, 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 mmm mmm, 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 mmm llengan al presses y les gusta t justice y suscríbete